Estamos en los nuevos tiempos del folclor sueño Tanto decías que tú me amabas, tanto decías que me querías Sabas amarme hasta la muerte, mentira, todo era falso Tanto decías que tú me amabas, tanto decías que me querías Sabas amarme hasta la muerte, mentira, todo era falso Walibu, no voy a estar aquí hasta estar Kunaza, kumaja, karimpi, karimpi Ulufawa, sasina, arja y isla Como baila mi linda gente De La Paz, Orrudo, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz Con cariño, mi Bolivia Decías quererme con vanidades Con puras mentiras y falsedades Quizaba sus labios hasta lloramos Mentira, no yo era falso Decías quererme con vanidades Con puras mentiras y falsedades Quizaba sus labios hasta lloramos Mentira, no tú eras falso ¡Grabamos! ¡Pajabacán Records! ¡Purita Bolivia! ¡Con amor y cariño para las provincias ¡Luisas! ¡Luisas! ¡Baruma! ¡Pinkisini! ¡Linalecaja! ¡Los Andes! Tanto decías que tú me amabas Tanto decías que me querías Tanto decías que me querías Tanto decías que me querías Tanto decías que me amabas amarme hasta el amor Mentira, mentira, mentira todo era falso ¡Vamos a bailar! ¡Con este bonito estilo! ¡Del folclor subeño! ¡Vale! 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 ¡Vale al corazón! ¡Vale al corazón! ¡Vale al corazón! Y los románticos del chaval Nacidos para conquistar el corazón Componiendo sabrosura En el destino del folclor sueño Talía Talía corazón En los románticos del chaval Porque he venido contigo Sabiendo que tú eras cholero Porque he venido contigo Sabiendo que eras mujeriego De una de otra te burlas Con ella con esa tú juegas Con una con otra te rayas ¿Cómo has podido convencerme? Porque he venido contigo Sabiendo que tú eras cholero Porque he venido contigo Sabiendo que eras mujeriego De una de otra te burlas Con ella con esa tú juegas Con una con otra te rayas ¿Cómo has podido convencerme? ¿En qué momento? ¿En qué momento me convenciste? Si tú no estabas en mi corazón Baila, 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 baila Baila, baila, baila José Antonio Coria Y señora Mariela En la tierra del Uribay Tierra hermosa Alegra y trabajadora Anchayani Anche Opa Anche Opa Anche Opa Baila, 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 baila ¿Cómo has podido convencerme? Porque he venido contigo, sabiendo que tú eras cholero Porque he venido contigo, sabiendo que eras mujeriego De una de otra te burlas, con ella, con esa tú juegas Con una, con otra te rayas, ¿cómo has podido convencerme? Yo me iré, te dejaré, con ella, con esa te quedarás Yo me iré, lejos de ti, llorando y sufriendo te quedarás Yo me iré, te dejaré, con ella, con esa te quedarás Yo me iré, lejos de ti, llorando y sufriendo te quedarás Y no voy a ser de otra manera Un cariño para mi amigo, Santa Figueroa y esposa Mónica La gente chévere de Figueroa Music Siempre adelante Vamos Románticos, Románticos del Charango La Paz, Cochabambo, Oruro, Sucre, Santa Cruz Villazón Bermejo Soluciones, globe, Oruro, Series Yo me iré, no voy a ser, de lately a corazón education, COVID love, Alejandro Bermejo Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Si un día me descanso, no pienses en regresar a mi lado ¿Cómo suena ese teclado? Mil y rojas Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Con aprecio y estima personal Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Se fue, ya se fue, ya se fue el que me engañó Se fue, ya se fue, ya se fue el que me engañó Ya no podrá volver más Ya no quiero verlo más Ya no quiero verlo más Ya no quiero verlo más Calidad Internacional De este bacán récord Son los románticos del charango Vamos, vamos, Willy Rojas Salucha, salucha Ahí en la provincia de los Andes Ahí en la provincia de Roma Bailemos, brindemos Al estilo de Thalía Thalía, corazón Sintonía 100